Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Suelda Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura aquí en el Elden Ring Shadow of the Earth, el DLC, que empezamos en el último capítulo y hoy vamos a continuarlo. Muy bien, en el último capítulo conseguimos muchísimas cosas, ¿vale? Alguna de ellas es la... muchas armas. Iba a decir la arma, no, muchas armas, ¿de acuerdo? Vamos a usar en este capítulo muchísimas, como el brazo de sangre enemigo, el martillo ya les enseñé cómo utilizarlo, que va muy bien a sagrado. Vamos a utilizar la gran katana pesada, también armas ya que teníamos, el machete, las garras también podemos utilizarlas, bueno, un montón. Y tenemos aquí el brazaco sanguinemigo. El brazaco sanguinemigo es un arma muy especial porque tiene cosas muy, muy, muy chulas y en esta pequeña mazmorra que hay, os enseñaré lo que es. Muy bien, ¿habéis visto ese ataque? Ese ataque es un ataque de carga, de acuerdo, que explota en sangre. Eso es un ataque cargado, de acuerdo, que hace daño extra y además hace muchísimo daño, de acuerdo, y pone tanto daño de fuego como daño de sangrado. Por lo tanto, si esta arma la tenemos a sangrado más la explosión de sangrado que hace el ataque cargado, que se puede hacer cargado incluso sin cargar. Lo hace de las dos maneras, cargado o sin cargar, ¿vale? No sé si es más hemorragia o menos, pero está bastante guay. Oh, my God. Vale, puede ser una auténtica locura, tanto que metemos en hemorragia a estos enemigos, vamos, de una, con el wifi activado. Así de fácil. Y vale, vamos a dejar de hacer probaturas y lo que vamos a hacer, de acuerdo, en este capítulo va a ser continuar las aventuras. Y vamos a hacer nuestra primera mazmorra, que es esta pequeña, y otra mazmorra bastante más grande, de acuerdo. Ahora tenemos que ir justamente por aquí, que es la primera mazmorra, que es Belurath, que es la mazmorra principal y nos enfrentaremos contra uno de los jefes más difíciles del juego. Sí, señor. Un jefe complicadísimo. Muy bien, si seguimos más o menos por aquí, en este capítulo vamos a conseguir bastantes objetos, ¿vale? Y a objetos como tarros, vamos a conseguir dos tarros. Oh, por favor, el tarro no, todo menos eso, lo prometo, no volveré a ser, lo juro, seré un santo hecho y derecho. Por favor, has de perdonarme, perdóname, por favor. ¿Un santo hecho y derecho? ¿Un tarro? Hay diversas cosas que deberían de hablarles específicamente de ello. Pero bueno, ahora vamos a ver lo de ese supuesto tarro. Cuando vayamos a coger el primer objeto, que es especial aquí, vamos a ver que sale de este sitio una especie de engendro, que es un semi-humano. Vale, este bicho, de acuerdo, es uno de esos pequeños, una especie de chamán, que por ahora no sabemos cuál es su cometido. Los chamares son como seres divinos que los metían en tarros para hacer como una especie de castigo divino, ¿vale? Muy bien, una vez que estemos aquí bajando por los tarritos, vamos a hacer una cosa muy importante. Tenemos simplemente que ir por aquí abajo y cuando estemos en este tarro específicamente, veis que ahí hay una zona de placas de madera, nos vamos a volver a tirarnos, no hace falta saltar porque si no es imposible saltar y aquí sí que podéis hacer lo que queráis para saltar y llegar y todo esto. Porque en esta plataforma de madera vamos a conseguir un par de objetos, lo siento pequeños bebés. Vale, aquí que hay este bicho voy a utilizar por primera vez la ceniza de guerra. Garra del león salvaje. Es una auténtica locura la garra del león salvaje, o sea, espectacular. Vamos a conseguir un tarro agrietado grande. No sabía que era tan buena, la he estado probando un par de veces y digo, puño, si esto es increíble. Por ejemplo, en este tarro que está aquí de chill, lo he matado de una. Bueno, ese tarro que estaba de chill es súper, súper, súper peligroso, ¿vale? Pero con esta habilidad y con un arma de golpe, que es este pedazo de brazaco colosal de coso grande, pues ya podéis ver que esto es un poquito, un poquito chiste. Muy bien. Ah, estos enemigos tienen una cosa muy, muy, muy jodida. Es una especie de explosión de carne, ¿vale? Es como ir al McDonald's un domingo. Es una explosión de carne que hace un daño espeluznante, ¿vale? De poder haceros hasta insta-kill, porque tiran muchísimos proyectiles y de todos los proyectiles pueden daros. Es KO, RIP, descanse en paz. Así que mucho cuidado. Este me lleva el drip de Fernando Alonso. ¿Qué pasa? Hijo de puta. Con esta arma siempre ataques fuertes, ¿vale? Es muy buena con ataques fuertes, buenísima. Aquí van a salir dos, si mal no recuerdo, de estos. Voy a pegarle una bolterera a cada uno. Ese es el ataque. ¿Veis que hay una especie de ataque de explosión cárnica? Pues ese ataque hay que intentar esquivarlo siempre que se pueda, ¿vale? Si no, no pasa nada. La verdad es que somos suficientemente buenos como para pasar de ello. ¡Hostia! Vale. Aterrizamos en la zona clave. Aquí tenemos que coger tres objetos. Dos de ellos son muy importantes. Uno de ellos está aquí. Uno es este. No me va a atacar ninguna mole de grasa. No. Es una ceniza perdida de guerra, ¿vale? Y ahora vamos a coger dos objetos que están justamente arriba de estos tarros. Y para cogerlos tenemos que ir subiendo por tarros. Que por ahora no se puede por aquí. Y conseguimos gusanos congelados que nos van a servir ahora mismo para hacer bombas de congelación. Ahora vamos a coger el libro de alquimia. ¿De acuerdo? Bomba de congelasado. Es bastante buena. No me digas que no puedo subir por aquí, tío. Tengo que pegar toda la vuelta. Me voy a parar contigo, pequeño bebé. Puta, tío. ¿Cómo no lo he stuneado, tío? Yo creo que si te pegan con una especie de brazo gigante en la cepa, tú tienes que stunearte un poquito, ¿verdad? Vale. Es justamente por aquí. Volvemos esto. Y ahora sí tenemos que subir por aquí arriba. Que tampoco se puede. ¿Estás flotando? Tampoco se puede. ¿Había una manera bastante fácil de subir por aquí? Siempre me pierdo por aquí. Hay algunos objetos extra. Pero arriba tenemos que entrar, sí o también. No sé dónde es. A ver... Y tampoco... A ver específicamente dónde es. Y eso tenemos que tener muchísimo cuidado por aquí con los moles de grasa. Realmente donde haya moles de grasa es donde tenemos que ir. ¡Hostia! Se ha quedado... Han unadado, ¿no? ¿Qué te mueres, coño? Madre mía. Yo era un puto cristo. Un puto cristo. Vale. Ah, tenemos que saber... Muy bien, tenemos que meternos en este sitio. Y tenemos el marrubal de tarro teniente, ¿vale? Nos falta un objeto indispensable. De acuerdo que tenemos que coger que es este. Ese de arriba. El blanco, ¿no? El morado. Y aquí tenemos que intentar saltar por las mismas plataformas. La verdad es que está escondidísimo estos sitios. Porque son unos sitios muy difíciles de encontrar. Ya que tenemos que meter muchísimas vueltas. Y es muy aleatorio. Es decir, los saltos que hay que pegar son muy aleatorios. Claro, por aquí se puede acceder... No, por aquí no se puede acceder tampoco. Y yo creo que por aquí... Vale. Y ahora que estamos aquí arriba... Hay que encontrar el sitio... Donde podamos saltar ahí. A ver... Aquí... Debería desde poder saltar. Hostia, ya me he caído, tío. Voy a volver a saltar. Se tiene que saltar así. No creo que sea la manera correcta de... De acceder a esta zona, desde luego. Que es por aquí. Vamos a ver. Luego ahora aquí. Uf, aún no puedo llegar. Ah, por poco. Vale. Ya he saltado bien. Aquí está. Otro tarro grande. Después se puede coger este objeto que está aquí. Es una carne de vísceras. Estas carnes se pueden lanzar al enemigo y causas un poco de daño. Es basura, ¿vale? No vale para nada. Y ahora sí, vamos a escaparnos de esta maldita zona. Justamente por aquí abajo. Vamos a coger un último objeto de esta zona, ¿vale? Que es ahora, justamente por aquí, donde hay un montón de tarros con gente inerte dentro. Pues vamos a ir a este, este trozo. Y vamos a bajar. Justamente en esta bajada. Hostia, creo que se ha suicidado uno, pobre. Justamente en esta bajada está este tarro, que es un tarro especial de su vida. Y ahora vamos a saltar aquí y vamos a saltar aquí. Luego de aquí, aquí. Mucho cuidado en caeros. Y luego de aquí, aquí. Y ya llegamos. Y ahora vamos a conseguir un casco. Que es un casco especial. Voy a matar a este, porque este sí que tiene pinta de que le va a dar problemas. Hostia, le he metido hasta el sangrado cuando se moría, tío. Doble penetración a chuparla. Gran tarro. Este gran tarro aumenta el daño de acuerdo a todos los tipos de tarros. Tarros pequeñitos, medianos y grandes. Que es lo que, los dos de estos que hemos encontrado en este capítulo. Y para bajar, es muy fácil. Vale. Tenemos que darle a este botón que está aquí. Vale. Se alumbra. Y va a subir la plataforma de nuevo. Y ahora vamos a llevar mucho cuidado, porque ahora vamos a tener que pirarnos muy rápidamente. Vale. Vamos a bajar. Bueno. Luego en esta bajada tenemos que darle a saltar otra vez y a bajar. Ahora vamos a ir directamente en recto. Mucho cuidado. Vamos a esquivar todos estos bichos. Dan muchísimo asco. Voy a saltar aquí. Y realmente ya está. O sea, no hay ningún tipo de problema ya para llegar ahí abajo. Y vamos a enfrentarnos contra el jefe de esta zona. Este jefe es muy peligroso. Vale. Es una especie de Mowgli asqueroso. Que pega tirapuzones y da mucho asco. Vale. Vamos a meternos todo tipo de ungüentos. Tenía que meterme primero al juramento y luego al otro. Nunca me acuerdo. Vamos a meternos dentro. Y vamos a hacer garras de león a este enemigo. Muy, 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 muy rápido. Es 11 maestro espadachín semi-humano. Lo malo de este enemigo es que os pille desprevenidos. Vale. Y os haga sus ataques y piruetas asquerosas. Hay que intentar que no os ataque en ningún momento. Porque este enemigo, el espadachín semi-humano, puede hacer ataques de tirapuzones súper rápidos. Y lo malo, lo bueno que tiene este, es que no tiene ni armadura ni nada. Y os puede hacer insta-kill con uno de sus combos raros. Vale. Nos da su, una especie de invocación. Que es su invocación. Es la invocación de estos. Y os puede ayudar en batalla. A mí personalmente no me gusta esta invocación. Es un poco loca. Vale. Pero bueno. Si queréis usarla, podéis usarla perfectamente. Vamos a hablar con Mura ahora mismo. No sé si os acordáis que en el último capítulo. Hablamos. De acuerdo. Con una vieja conocida de Mura que quería comprarle un ungüento. Pues si hablamos con él. Vale. Hablar con Mura. Ya sé. Y nos da el sirope negro con Tio Lier. Y ahora que tenemos el sirope negro, vamos a dárselo directamente a ella. Vale. Y esto nos podrá, nos dará la posibilidad. De acuerdo. De hacer una especie de poción mágica. Vale. Con la cual podremos dormir o matarnos. Es una poción del suicidio. Y esto nos da una especie de bálsamo. ¿Qué está diciendo ella? No es un bálsamo. Vamos. Es como si te hicieras un poco de cicuta con Agente X. O sea, me agota la vida. O sea, estoy hasta los huevos, tío. Necesito un colacado. ¿Es así? Sí. Y toma esto. Esta concocción concocta incluso los más viejos dragones. Esta concocción. Los sueños más dulces de la historia de los sueños. Toma que va. Brebaje de Tio Lier. Y es un objeto usable que se puede comprar más brebajes de estos a Tio Lier. Por 30.000 K. No sé exactamente cómo funciona este objeto. Vale. Veré una guía exactamente de cómo utilizarlo. Pero por ahora vamos un poco a pasar de él. ¿Vale? Ahora vamos a hacer una cosa y vamos a ir directamente a otra segundita mazmorra. Esta mazmorra es muy fácil de completar. Y dentro hay objetos bastante, bastante tochos. Así que vámonos por aquí. Vamos a ir por acá. Hola, pequeños bebés. Hostia, ha mandado al puto perro a volar. Vale. Vamos por aquí abajo. ¿Vale? Y vamos a acceder a una mazmorra. ¿Vale? Está muy de puta madre. Es God Tier mazmorra. Que es justamente la que vemos delante. Y aquí habrán un montón de semibichos de estos luchando contra soldados de Mesmer. No entiendo esta batalla. Pero parece que están intentando batallar por una antigua guerra que estaba entre los dos. Entre estos dos bandos. ¿Vale? Lo bueno es que podéis ir aquí, reventar unos cuantos. ¿Vale? Y reventando unos cuantos. ¿Vale? Os pueden dar las grajeas especiales que nos dieron en el último capítulo. Son grajeas muy, 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 muy locas porque aumentan. Hostia. Aumenta mi muerte. Aumentan muchísimo el daño en vicinidades. ¿Vale? Y puede ser bastante, bastante bueno. Tanto una cuerda. Una puntada, pero bueno. Justamente lo que quería. Cuerdas. Porque esto es un sistema de poleas. Este juego. Vamos a ir por aquí. Y además en el último capítulo conseguimos la esfera de poleas. De poleas. La esfera de... Voy de cuerdas para comprar en las dos villas que discientes. ¿Vale? ¿Podemos subir los niveles? No. Vale. Vamos a continuar. Y entramos en estas minas. ¿Vale? Es importante entrar en estas minas. Y aquí vamos a encontrar unos enemigos, ¿de acuerdo? Que son enemigos que solo les afectan los golpes por la espalda que son estos. Simplemente voy a enfrentarme contra este y no voy a enfrentarme contra ninguno más. Porque me dan asco. ¿Vale? ¿Vale? Joder. ¿Verdad? Vale. Vamos a ver si podemos reventarles el cráneo. Y luego podemos atacarle como veis por detrás para hacerle bastante más daño. Es horrendo. No sé quién coño ha creído que esto era buena idea. Pero estos enemigos son un dolor de culo increíble. No vale la pena para luchar contra ellos. Pero bueno. Para enfrentarnos la primera vez contra ellos y todo eso va bastante bien. Vale. Va todo de puta madre. Vamos a ir para adelante. Vamos a bajar por aquí. ¡Oh, mamá! Y bueno, entre esta serie que estoy sacando y la de Dragon Quest XI, creo que nos va a ir genial para llegar a Dragon Quest III, el remake. Así que va a ser bastante, bastante Gucci todo. Bastante Gucci. Vale. Ahora vamos por aquí abajo. Bajamos por aquí. Vamos a conseguir un objeto que sí que es muy importante. Que es este manual de tarro teniente. Que es un manual de alquimia que nos permitirá hacer bombas con estas cosas. Las piedras gaseosas. Las piedras están all around this place. Yo no voy a perder el tiempo y conseguirlas, ¿vale? Porque la verdad es que es un coñazo y por ahora no puedo hacer prácticamente nada con las bombas porque simplemente tenemos tres bombas ahora. No tenemos prácticamente ninguna bomba útil. Vale. Y como digo, podéis coger objetos y como veis son objetos que son de uso muy bajo. Piedras de forja ya las podemos comprar. No sé exactamente por qué hay tantísimas, pero las hay a saco, Paco, tío. Y me parece una falta de respeto, tío. Vale. Vamos a ir. Aunque sean almas, tío. Que sean almas de 10, 12, 1000 K mismo. Pero piedras de forja nivel 1. Es un chiste. Vale. Si damos esta manivela, bajamos el bitch ass. Picharraco ese, tío. Un dildo gigante. Vamos por aquí. Pasamos de este bicho y vamos a coger nuestra primera arma herrerica. Vale. Estas armas herrericas son armas especiales porque si hacemos el ataque fuerte con estas armas lanzamos el arma. Vale. Y esta, en específico esta daga, es una daga de mierda. Es decir, es la peor arma herrerica del juego con diferencia. Vale. Solamente hay un par que son buenas. Y por ahora no vamos a utilizar ni nada por el estilo. Ni mucho menos. Vale. Vamos a subir arriba del todo. Y... Vale. Matando a estos enemigos. Destuneado. Es la primera vez que he stuneado una Big Juicy babosa. Vale. Vamos aquí. Y dentro de este coso de fuego vamos a meter la mano. ¿Por qué no meter la mano, verdad? Y vamos a conseguir dos objetos. Uno es el martillo y un que es una arma muy muy buena. Vale. De fuerza y fe. La otra es la piedra de forja de dragón antiguo. Y una vez así ya hemos acabado esta mazmorra. Como veis es una mazmorra que no tiene ni jefe ni nada por el estilo. Es una mazmorra súper rápida para coger este objeto. Y nada, chicos. Con esto y un bizcocho creo que ya es hora. It's time right now. De kiquear unos pocos bats. Y ir ya directamente a Belura. ¿De acuerdo? Uuuh. Este es increíble. Este sitio me moló un puto montón. Como digo, hay un montón de objetos escondidos por aquí. Pero todos esos objetos que no voy a coger. Solo voy a coger los objetos esenciales y específicos. ¿Vale? Como tarismanes, armas, todo eso. Porque en este sitio hay un montón de recovecos. Y todos los recovecos son basura. ¿Vale? Vamos a hablar con este man. Que es nada más y nada menos que Ornstein. Ah, Ornstein. ¿Cómo se llama este dicho? Acerca de la persona de Armadura de Berdín. Es este man. Armadura de Berdín que es Mur. ¡Se lo ha liado! Perfecto. ¡Mucha gracia! Y nos dan un poco de info de Mur. Muy bien. Ahora sí. Vamos a The Real Thing. Vale. Aquí vamos a enfrentarnos, como digo, a un muy buen jefe. ¿Vale? Pero primero voy a enseñaros aquí a un lado que hay un montón de Igneoposas negras. ¿Vale? Que son las mariposas para hacer las bombas de fuego. Aquí es una muy buena manera de conseguir siempre Igneoposas. Siempre seis o cinco o seis. ¿Vale? Simplemente tendréis que teletransportaros aquí y volver así. Y hacer así el ciclo sin fin que lo envuelve todo. ¿No? Como en Rey León. Y nada. Simplemente si queréis hacer muchas de esas bombas se pueden conseguir de manera bastante fácil. Desde este punto. Y estas bombas son muy buenas para dentro de poco destruir a unos enemigos que son una puta mierda pesada sin el uso de bombas. Vale. Vamos a ir. All right. All right. Let's go inside. Vale. Aquí hay unos bichos raros que son estos escorpiones. Es muy... Hostia. A ver si hacemos un poco... Si nos golpeamos. O tú o yo. ¿Vale? Ya es simplemente para golpearnos. O sea, no pasa nada. Si no me golpeas tú. Si te puede golpear yo. Vale. Aquí vamos a lanzarlo. Aquí están sus guillajas. Vamos a lanzar un aliento perfecto. Para lanzar a unos cuantos. Perfecto. All right. Vaya omni-kill que he hecho. Cenizas de espíritu venerado por dos. Nada más y nada menos. Aquí hay una runa de las sombras. Sirve para adquirir más runas. Soy el exterminador. Buenas. Muy bien. Piedras de forja. Sueltan piedras de forja. Raro. Vale. Vamos a reventar a este. Lo que mete este arma de daño a la postura es increíble, tío. Bueno. Es una especie de cacho... Cacho de carne... Endurecida. De una pierna rara. Así que es normal. Entre comillas. Hijo de puta. El combo bombo definitivo. Hijo de puta. Ahí está, muerde. El combo bombo definitivo, tú. Parecía pakiado, loco. Que me dejes. Y aquí estamos. Velurad. Asentamiento de la torre. Vale. Este sitio es un puto percance. Como digo, está lleno de... De sitios y recovecos bastante, bastante... Custodiedos por el amor de Dios. Cristo Rey. Y vamos a conseguir unas cuantas cositas. Que por ahora no nos van... No nos van muy al pairo. Vale. Este enemigo que es una especie de... Pues los mismos enemigos de mierda que había anteriormente. Pues estos son un poco más duros. Meten como gavete. Y aquí hay uno escondido. Llevat cuidado. Hijo de puta. Ya lo hago antes. Vale. Resina. Y no. Resina de nudo. Es una resina especial para hacer super resinacas. Que son basura. Las resinas en este... Hostias. En este DLC. Vale. Son auténtica. Shit. Vale. Así que no nos vale la pena. Muy bien. Vamos por aquí. Hostia. Esto tengo que hacerlo. De lado. ¿Puedo matarlos a los cuatro? Sí. Ah. Mira. Quería que podía. Vale. Rápida de forja. Increíble. Muchas gracias. Aquí hay un pozo que no vamos a ir ahora mismo. Vamos ahora a ir super follados por aquí. ¿Vale? Vamos a ver si podemos matar a este bicho. Si nos ve antes de que nos vean alguien de arriba. Bien. Y ahora vamos a ir rápidamente. Porque esos dos bichos de ahí arriba nos van a lanzar una especie de rayos impactorenos y mierdas de estas circulares. Que son super super escurosas. Vamos a refugiarnos bajo de este puente. Perfecto moveset. Y bueno. Os lo digo ya. O sea. Hostia. Este DLC es bastante difícil. Y si tenéis que utilizar siempre escenitas de guerra, etc. No sé qué. No os aflijáis. Es decir. Va a ser siempre muy complicado. Por lo tanto. Utilizar todo lo que esté en vuestra mano. Bueno. Bueno. No plateado. Que sirve para los drops de objetos. Está bastante Gucci gain. Vale. Vamos a guardar aquí. Y ahora vamos a coger dos objetos muy, muy, muy importantes. ¿Vale? Vamos a. Slipear un poco. Y. Ahí están los dos bichos. De acuerdo que nos estaban lanzando las cosas. Y delante hay una puerta cerrada. Por ahora no vamos a ir. Y aquí hay una especie de jefe secundario. Que es este cabrón de las espadas. Es bastante, bastante peligroso. Pero creo que no va. Hostia tú. Hostia. Hostia. Este lo se ha visto en otra, eh. Vaya puto con barro. Vale. Pues este bicho suelta sus armas. Y su equipo. Es una especie de guerrero paladín de cuernos. ¿Vale? Que sirve a las fuerzas de Pelurad. Y es bastante, bastante peligroso. Como habéis podido ver. Muy bien. Muy bien. Y. Y. Perfecto. Y ahora vamos a enfrentarnos contra un NPC. ¿Vale? Un NPC invasor. Vamos a meternos. Bueno. Cangrejo cocido. Y me parece a mí que nada más. Porque este NPC va a recibir rabo de garra de león. Así os lo digo. Vamos a meternos también a ese buffo. Venga. Tiene que aparecernos ahora. ¿Y de dónde es? Creo que es de ahí delante, ¿no? Eh. Oh, ahí está. Todos tienen que conocer la muerte. El capellón de fuego. Quelling. Ah. Toma. Ahí está. Perfecto. Vale. Comí bastante rabiño, ¿eh? No quería que comieras tanta boya, tío. Pero parece que la vas a deglutar. Pues este nos va a intentar invadir dos veces. Una es esta y nos da una talismán, que es la insignia de cruzada. Grandísimo talismán. Lo que hace este talismán, nada más y nada menos, es que cada vez que matemos un enemigo, ¿de acuerdo? Un enemigo normal nos da 20% más de daño. Para ir por aquí, de chill, por la zona, está bastante, bastante bien. Y aquí hay una ceniza de guerra que es auténtica basura, que es el alarido de pesar. Creo que es una especie de alarido que quita un poco de vida y baja las defensas del enemigo. Para tenerlo en ceniza de guerra me parece una falta de respeto, la verdad. Porque hay cenizas de guerra que son completamente e inmensamente más poderosas que esta. Vale. Así, vamos por aquí. Voy a meterme una cura, venga. Y ahora vamos a subir por esta zonecita, ¿vale? Voy a coger los objetos que hay por aquí, tampoco son objetos imprescindibles. Hay mucha morralla en este juego, es decir, en este DLC hay demasiado morralla. Es una de las... ¡Hostia! Es una de las cosas que más me entristece, este DLC. Que es la cantidad inmensa de morralla que hay. Muy bien, aquí hay un enemigo. Vamos a matar primero a este. Sí, porque este se pone cachondito cuando hago este meneo. ¡Joder! Como veis ha aumentado un cristo el daño que hacemos. Porque ahora tenemos 20% de daño más 30% de daño que tenemos con la puesta de hemorragia. Porque tenemos un montón de objetos también que si metemos hemorragia nos aumenta muchísimo el daño. Así que... Es observar. Esto es un poquito... Un poquito fácil, ¿no? Vale. Cuando venga el jefe ya veremos si es fácil o no. Muy bien, llave de almacén. Muy importante conseguir esta llave. Muy, muy, muy importante. Pero más importante es conseguir una llave que está muy, muy, muy recóndida. Que es por aquí. Vamos por este sitio. Miramos a la izquierda. Aquí tenemos que pegar un pequeño salto. ¿Vale? Que es justamente donde estaba la llave del almacén. Justamente delante. Aquí vamos a conseguir una cosa bastante, bastante tocha. Que es otra llave. Nada más y nada menos. Bien. Solo le pego a este. Simplemente te voy a matar un poco con mi chorrete de sangre. Vale. Llave de foso. ¿Vale? Del pozo. Y con esta llave del pozo del pozo ya podemos incorporarnos a diversas zonas del mapa. Pero primero vamos a continuar observando a esta zona para luego retroceder de acuerdo a la última gracia. ¿Vale? All right. Keep on rolling, baby. Vale. Vamos justamente por aquí. Y aquí vamos a acceder a otra zona bastante asquerosa. ¿Vale? Que se puede acceder de dos maneras. Yo recomiendo, de acuerdo, ir por aquí abajo. ¿Vale? Para conseguir un par de objetos que están relativamente bien. ¡Hostia! ¡Cobre hombre! Vamos por aquí. Vale. Parece que no. ¡Ah! ¡No, no, no! Me he equivocado. Es verdad. Tenemos que subir obligatoriamente por aquí. Es verdad. Es que hay dos maneras de llegar a este sitio. Y cuidado que aquí están los bichos ponis estos. Estos son muy débiles. Tanto a sagrado como a golpe. Daño por golpe. ¡Wow! ¡Wow! ¡Baje! ¡Baje, señor! ¡Oh, shit! ¡Mama! ¡Hijo de puta! ¡Volta reta! ¡Volta reta! ¡Oh! Y a mamar. ¡Adiós, pájaro! ¡Me ha soltado loot y se ha quedado en el aire! ¡Delicioso loot perdido! ¡No! Es una pedazo de mierda. Muy bien. Importante. Matar a este bicho. Porque es un bicho que sujeta el objeto este. Y lo está cuerdo dorado y cenizas de espíritu venerado. Cuerdo dorado aumenta el drop de almas cuando mata a los enemigos. Es mejor, por ejemplo, que esto. La pata de macerada en oro. Un poquito mejor. No mucho mejor, la verdad. Pero no se pueden stackear. Esa es la historia. No sé por qué han hecho una cosa que no se pueden... ¡Oh, shit! Vale. Importante. Este puto bicho es súper, súper peligroso. Hemos tenido suerte. Si este bicho nos revienta con su espada, es muy parecido al otro, pero con una espada gigante. Si nos revienta con su espada, este bicho saca infinidad y media de vida. Es una completa locura lo peligroso que es. Así que llevan mucho cuidado con ese enemigo. Vale. Ahora podemos ir por aquí. Por ahí vamos a llegar por otra parte de esta zona. ¿Vale? Muy importante. Hasta luego. Y ahora vamos a conseguir un par de objetos. ¿Vale? Me oposa la madre que me parió, tío. Muy bien. Mira. Vamos a matar a este que está más peligroso. Señor. Señor. Gracias. Señor. Señor. Llevo cuidado porque aquí están estos enemigos de mierda. Voltereta. Voltereta. Vale. Cuidado que están estos enemigos de mierda. Que hacen como una especie de círculo arcano bajo. Sagrado por alguna razón que desconozco. Y es súper, súper dañino. Vale. Cenizas de espíritu venerado. Hemos conseguido dos en... Un segundo. ¿Vale? Y la siguiente va a ser bastante, bastante guada. Vale. Primero. Lo que tenemos que hacer. Es ir por aquí y vamos a enfrentarnos con un asceta. Que son los bichos esos que hacen Muay Thai con sus pies. Así que llevan mucho cuidado por ahí. ¿Ven? Como un puto abuelico. Un puto abuelo, tío. Muy rico. Y delicioso. Muy bien. Este arma está rota. Este arma está rota. Lo que daña. Y si te la pones de hemorragia es una locura. Vale. Vamos por aquí arriba. Y aquí accederíamos. ¿De acuerdo? Al jefe. Como veis hay una invocación. Por ahora no vamos a acceder al jefe. Vamos a ir para abajo. ¿Vale? Vamos a conseguir un par de objetos más. Dejo este sitio para si queremos volver rápidamente. Podemos hacerlo. Muy bien. Y antes de nada vamos a enfrentarnos aquí con un puto enemigo de mierda. ¿Vale? Aquí es muy buena área para farmear a Zetas y conseguir sus armas que son unas armas cuna y muy guapas. No sé si farmearlas por mi cuenta. Me parece que no. Muy bien. Y aquí está este enemigo. Desde aquí podemos azotar la cabeza de este enemigo de una manera bastante limpia. Con un poco de fuego. ¡Fuego! Adiós. Mira parece que te ha gustado. Hostia. ¡Qué asco me da esto! Vale. Va a lanzarme como Johnny D. Barry. ¡Vaya cagada! ¡Cómo molan los soniditos! Está muy guapo. O sea estos enemigos son de mis favoritos. Y conseguimos el arco de hueso. Esto es una especie de arco. ¿Vale? Que imbuye las flechas con un hedor fantasmagórico. Que hace que quiten un poquito más de vida. Es un arco bastante malo. Yo no recomiendo que lo utilicéis. Me vais a tener que utilizar mi poder dracónido tío. Va adentro. Muy bien. Vamos a curarnos y curarnos. Hígado de escorpión. Esto creo que ya os gole de ello ¿no? El hígado de escorpión sirve para hacer objetos de inmunización. De estados alterados. Muy bien. Y una vez que estemos aquí. Muy importante. Vamos a subir por estos escombros. Pim pam pum. Bocadillo de atún. Y aquí dentro. Hay una. El susto. Que me acaba de meter este pedazo de mierda. Explotan llamas. Ay. Qué susto. Vale. Vamos a hacer una zona donde hay. Pegar volteretas. Es mi puto zen ahora mismo. Hola pequeño bebé. Si conoces el arte del mamporreo. No me debería pasármelo también en este juego. Es una puta locura. Vale. Vamos a entrar aquí dentro. Y aquí vamos a conseguir el fragmento de árbol humbreo. Y las palabras talladas que dicen abandono aquí mi brazo siniestro. Es decir, el brazo siniestro es el brazo izquierdo para la gente que no sepa italiano. Que no sé exactamente por qué es el brazo izquierdo. Pero bueno. Y aquí vamos a obtener un ramo seco. Que es un talismán que aumenta el daño si nos matan. De acuerdo. Invocaciones. Es decir, si tienes una invocación y te la matan. Creo que ganas un 20% de daño. Esto decís que digo yo. Porque yo solamente utilizo mi amiga. La lágrima mimética. Pero no. Por ejemplo. Si utilizáis una invocación de muchas invocaciones. Es bastante bueno. Porque suelen tener menos vida. Los jefes de este sitio. Os quitan muchísima vida. Y es posible que la maten. Y de esa manera podéis conseguir muchísimos. O muchas veces. Ese empujo de tiempo. Está bien. La verdad es que a mí me mola. Pero claro. Es un accesorio. Y no está muy allá. La verdad. Hay mejores accesorios en este juego. Muy bien. Ahora vamos a pasar de esta zona llena de excreciones. Sangrantes. Ah. Me diste con tu manita. Solo hago que pegue al volteretas delante de gente. Dios. Mi puto zen como he dicho. Hola buenas. Aquí se me va a tirar una cara. ¿Verdad? Mira. 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 Hade Buda. Hade Buda. Un torrente. Un torrente de asquerosidad. Vale. El mod de mosca ese nos va a servir bastante. Porque sirve para hacer las bombas de morra. Que conseguimos en el último capítulo. Es God. Y simplemente. Ahora vamos a pasar. Y ya. Sí que vamos a ir. ¿De acuerdo? A donde estamos. El altar privado pequeño. Es aquí ¿no? Sí. Altar privado pequeño. ¿Y este? ¡No cago en tu puta madre! ¡Oh! ¡Qué susto! Venga baja. Venga banda que te... Baja que te hunte tío. ¡Ah! Hijo de puta que susto. Vale. Hay que llevar muchísimo cuidado. ¿Cómo veis? No se puede hacer gilipollazos en este videojuego. Sí hombre. Al suelo. ¿Tú también? Al suelo. Bien. Vámonos. Altar privado pequeño. Importante. Y ahora vamos a ir. A una zona secundaria. Vale. Que es por aquí. Vamos a matar a estos bichos para que no nos den por el culo. Y tenemos para abrir una zona. Que es una puerta de aquí. Vale. Que la vamos a abrir. Hola. Boys Dias. Boys Dias. Hay una woman. Hay una woman. Que no se despierte la woman. Hola. ¿Quién eres tú? Un perro. ¿Peones de Mesmer? No. Parezco un señor asqueroso del anticristo. Nosotros no fascinamos todavía. Nuestros pueblos fueron por tu tipo. Estaban aflame. Nuestra torre por tu tipo. Vuelta en la sombra. Tú viste. Nos robando de todo. Lo despoilando de todo. ¿Has no pasado en estas actividades? ¿Tienes tiempo? Parece que no. Lo siento. Soy español. Vengo por tu oro. Disculpe señora. Solo le he preguntado la hora. ¿De acuerdo? No me insulte. Os vendremos a por esta señora. Dentro de relativamente poco. ¿Vale? Ahora. Vamos a ir por aquí. Y vamos a ir a ese pozo asqueroso. ¿Vale? Siniesto. Putido. Imbécil. Que hay. Justamente aquí. Vamos a pasar de estos enemigos. Hostia puta. Me ha hecho la 13, 14, 15, 16. Qué importante. Vamos a ir debajo de este pozo. Adiós. Qué miedo. Vale. Y justamente dentro de este pozo habrá esta entrada. Creo que uno se ha matado detrás. ¡Hostia! ¡Hijo de puta! ¿No se ha hecho daño? Creo que te matas. Es de ahí. Pero bueno. Que nunca lo sabremos porque ha sido aplastado. Vale. Y vamos a ir a este lado. Lago putrido. ¿Vale? Deberíais coger un par. Por lo menos. Voy a hacerme. Tres. Polos neutralizadores. Por si acaso. Porque. Está lleno de semen. Este. Este place. Muy importante. El primer enemigo que tenemos que matar. Es un enemigo asqueroso. Funesto. ¿Vale? Que está justamente aquí detrás. Tan funesto. Que me voy a meter ya. Al píral de médica. Y. Ahora me voy a echar un juramentito dorado. No creo que. Más haga falta. Y. Vamos a ir justamente aquí detrás. Aquí aparecerá. El monstruo. Y si. Es nada más y nada menos. Que uno de los 27 enemigos que matamos en el juego va a ser. Es un esparmilloso. Pero este es verde. Así que es diferente. Vale. O sea chicos. Hace justamente lo mismo. Hace el mismo moveset. Absolutamente lo mismo. Siempre. Se me ha gastado la estamina. Intentad. No hacer el gilipollas. Como lo hago yo. A ver. Un poquito. Va a explotar. Oh tío. Como se ha sido ese ataque. Nunca lo he sabido. Buena. Buena. Es el 2Gado me parece. Bueno. Voy a curarme un poco de mafiar. No se basó. Es raro que no le haya roto la postura. Y ahí está. Perfecto. Muy bien. Nos da el amunito corneo inmunizante. Que es para la inmunización. De diversos. Para la inmunidad. De acuerdo. De las resistencias. De veneno. Es el mejor que hay en el juego y en el DLC. De veneno por lo menos. Y si amigos. Es una pedazo de mierda. Si. Muy bien. Una vez eso a esto. No nos quita tantísima vida este veneno. La verdad. Vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá. Y vamos a conseguir diversos objetos. Bastante entretenidos. Uno de ellos es este. Que hay aquí arriba. Importante. ¿Veis? Por eso evito todos los objetos. Porque creo que son objetos buenos. Y no lo son. Vale. Tenemos que hacer dos cosas más aquí. Que es ir por este. Por este bajo. Vale. Motherfuckers. Un montón de motherfuckers. Qué asco de bichos. No porque me den asco por perse. Sino porque dan. Qué coñazo, tío. Muy bien. Creo que a mí que también dan mucho puto asco. Este está de chill, tío. Ni se ha dado cuenta. He estado arrepentando a sus amigos. Muy bien. Vale. Como digo. Aquí hay un objeto que es una especie de mano. Que es un arma. Una arma de puño. Que no puede. No parece nada del otro mundo. A primera vista. Pero. A segunda vista. Sí que es bastante, bastante buena. Vamos a ver por aquí. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está la manita, tío? ¿Y esa mano que yo la vea? ¿Es esta? ¿Es esto de arriba? ¿Es esto? La hecha serpentina. Me cago en mi puta madre. Y la mano. Ah, está ahí. Está aquí. Está aquí. ¿Ves ese objeto? Pues es eso. Muy bien. Voy a adelantar una puta bomba termonuclear. Me sube la polla. Adiós. Adiós. Resina de nudo. ¿Es coña? No sé dónde está la mano. Vale. Este es el bicho. Vale. Este bicho siempre suelta sus armas. Que son una especie de armas múltiples. ¿Vale? Son siempre las que tienen mano. ¿No? Gracias. Siempre las suelta. Y las tenemos. Es espada de guerrero. Es una espada doble. ¿De acuerdo? Es como una espada curva. ¿Doble? Si mal no recuerdo. Es este, tío. Mano envenenada. Poder, estaban juntos. Vale. Pues como digo. Aquí está el objeto pertinente. La mano envenenada. Como digo. Esta mano envenenada no es nada del otro mundo. Hace un ataque directo que causa muchísimo daño de veneno. Pero si la llevamos equipada. Aumentará bastante el daño. ¿Vale? Si en las vicinidades hay envenenamiento. Es decir. Si nos meten o le metemos a enemigos envenenamiento. Aumentará muchísimo el daño. Eso es bueno. Muy bien. Ya lo subimos por aquí. Y ya hemos acabado esta zona. Amigos y amigas. Es hora de acabar. Veluraz. Por ahora. Y lo acabamos. Lo tenemos que acabar como hombres. Si señor. Que acabarlo como hombres es acabarlo con un tonto jefe delante. Y como mujeres. Por supuesto. Que las mujeres también pueden matar a un jefe. Faltaría más. Vale. Vamos aquí. Cuerno plateado. Estos bichos sueltan cuernos plateados. No lo sabía. Muy bien. Nivel 42. Vamos a hacer un aumento de nivel. De fragmentos de sombra. Y otro. Dos más. De bendiciones. De espíritu venenado. 5 y 5. Por el culo. Nunca te la ingo. Porque soy un señor. Y vamos al frente del escenario. Que aquí es el jefe. Muy bien. Aquí os recomendaría. De acuerdo. Que os preparéis. Porque este jefe es una puta barbaridad. Es muy complicado. Como todos los del DLC. Y podemos invocar a Freya. Que es la luchadora esta. De los Melena Roja. De acuerdo. Está bastante guapo. Es decir. Podemos luchar con ella. ¿Vale? Para ver más o menos cómo hace ella sus ataques. Etcétera. La apoyan. Pero por ahora lo que voy a hacer. Voy a subirme un nivel. Antes que nada. Debo subirme un nivelito. A mente. Sí. Porque tengo bastante magia y todo eso. Y me va a ir bastante bien. Y podemos entrar adentro. Vale. Vale. Vamos a ello. Creo que me dejan ahora un tiempo. Espero para meterme los... Los viales y los... Cosos estos. Si no, la he cagado vastísimo. Tomas uno. Tomas uno. Mama. Menuda cagada. Despiértate. Perrito, despiértate. ¿Esto? ¡No. ¿Esto? Símbal. ¿Esto? ¿Símbal? ¡No! ¡No! Un furro, que tenía que ser un furro. ¡A la ramera, a la puta! El sonido más gutural. No parece ni de animal ni de persona. Es un híbrido. Es un híbrido. Hola, guapo. Este puto. Vale. Métete por lo menos en guía. Va a encantar. La música de este es increíble. Vale, vamos allá. Vale, este enemigo es un enemigo especial. Tiene muy poca vida, eso sí. Y es muy débil. ¡Me ha cogido y me ha comido! Lo bueno es que hace muchas mierdas de estas sónicas. ¡Hostia! ¿Habéis visto que me ha cogido y me ha comido y se ha curado vida? Bueno, la que le estamos dando. Muy bien, segunda fase. Fase eléctrica. Es un león danzante. Este... Esta especie de enemigos... Son... Son unas bestias. Mala suerte, tío. Mala suerte, tío. Me ha tirado para atrás. No voy a poder hacerle... Un golpe. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué apasionante, tío! ¡Hijo de puta! Cambia. Ha estado helado. ¿Qué? Ha hecho el golpetazo. Es increíble lo de este... El diseño de este enemigo, ¿eh? ¿Vale? He conseguido castigarle... Yo más a él que a mí. Y hasta la pista de ahí. ¡Oh! ¿Lo voy a matar? ¡No creía que ya había muerto! Podría haberlo matado con el ultimate. No sabía, tío. No sabía que podría haberlo matado con el ultimate. Hubiera sido la polla, tío. Hubiera estado muy guapo. Muy bien. Pues recuerdo del león danzante. Y... Una cosita más. Bestia. Capiza de bestia divina. Y este nos explica exactamente qué es este enemigo. El león danzante es Mogli, ¿no? Es un gato, ¿no? Bueno, antes que nada. Antes de decir gilipolleces, continuar con mis gilipolleces. Lo que hace específicamente, ¿de acuerdo? Es que este casco nos aumenta tanto fuerza como destreza cuando puntos. Que está bastante guay. Y también aumenta, ¿de acuerdo? Los poderes, ¿de acuerdo? De... ¿Tormenta? Aumenta la intensidad de las tormentas, ¿veis? Por ejemplo, hay algunas cenizas de guerra. Algunas armas. Algunas cosas. Algunas magias. Que son de tormenta. El ataque tormentoso. La no sé qué tormentosa. Vienen por los nombres. Y además, la putada es que nos baja también el uso del restaurador del villal de lágrimas. Creo que un 10 o un 15% o algo así. Y también baja la concentración. Como veis, bastante. Pero, gracias a esto... ¡Bú! Está guapo, ¿eh? Gracias a esto vamos a poder conseguir bastantes cosas. Y nos han dado... Os digo... Lo bueno es leer. Recuerdo en la Ondan Thunder. Al asaltar la torre del ejército... La torre, el ejército del emperador. El ritual de la danza del león. Tomó tintes marciales con su divinidad. Furia y belleza aliviana. Sí, señor. No sé exactamente qué tipo de bicho es. Tendría que documentarme exactamente. Seguramente me documente en siguientes capítulos. Porque está bastante guapo. Hostia, lo que estaba sonando eso, ¿no? Espero que se haya sonado todo bien y esté todo bien porque... Uf. Espero no volver... A... A tener que... Hostia, es que suena basto. Vale. Espero no tener que volver a hacer este capítulo porque ese capítulo ya lo había grabado. Terizas de espíritu venerado. Y por último, lo que vamos a conseguir está justamente arriba. Antes de acabar este capítulo a cop. Eso ha sido un capítulo guapardo. Está justamente aquí arriba. Aquí arriba tendríamos que acceder al siguiente nivel de... A... De... Belurath. Vale. O nuestra torre. Oculta entre las sombras. O altar espiral que forra los cielos. Llévatelos sano y salvo hasta la gloria adivinada. Y que sea la adivinada quien nos otorgue la salvación. Y veis como hay una especie de... De zona completamente oscura. Bueno... Por ahora no os puedo decir absolutamente nada más. Pero... Va a molar. Muy bien. Vamos a coger esto que es un mensaje de la torre de la sombra. ¿Qué hace esto aquí? Ahora lo estoy preguntando de verdad. ¿Qué cojones puedo hacer esto aquí? ¿Por qué? ¿Por qué se supone que es esto? Está justamente aquí. Dice la puerta de la adivinada se encuentra en la torre sellada por la sombra seguramente. Hacia allí se dirigen Míquela y el Cortés. No somos empíreos. Pero debemos localizar el camino que nos llevará allí. Seguirá las cruces hacia el este. Y nos dicen una localización que es el este. Que es justamente aquí. Esta zona. Uff. Va a estar muy 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 guapo. Antes de acabar vamos a altar privado. Pequeño. Privado pequeño. Pequeño privado. Y vamos a ver. Vamos a ir por aquí. Ahora mismo. Vamos a cruzar. Ir a la izquierda. Olo. Rompiéndolo todo. Uy. Double kill. Y ahora con esta máscara puesta. Esta. Vamos a escucharla gemir. De placer. No, de dolor. Y si hablamos con ella. Nos va a dar un objeto especial. Oh, such a joy. Does a sculpted keeper stand for me? Oh, as I felt the sacred beast's essence fade. I forgive this old woman her foolish fears. Tis such relief I cannot express. As evinced by thy gracious arrival. Oh, 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 oh. Perfecto. Ahora mismo no nos dice o nos hace absolutamente nada más. Castigo y sufrimiento. Y nos da esta magia. Espíritu vigilante. Que es uno de los peores milagros del todo el videojuego. Ah, lo que hace es hacerte como una especie de circulito arriba. Que tira como misiles o proyectiles. Que quitan una basura y solo son tres o cuatro proyectiles. Es la verdad. O sea, no tiene sentido el por qué esta magia incluso existe. Os lo prometo. Muy bien. Y para completar esto. Vamos a volver aquí. Vamos a matar estos dos otra vez. ¿Cómo no te he dado? ¿Cómo no te he dado? Vale. Vamos a matar a estos. Vamos a ver aquí. Bestia cubierta de muertos. Y luego de volver por tercera vez aquí. Esa anciana nos va a dar un objeto material. ¿De acuerdo? Comidita. Y nos va a venir de cine. Humilde plato. El potaje de escorpión. Lo que hace este potaje. Además de que ahora es un objeto utilizable. Si venimos aquí a hablar con el coronamentado. Es que aumenta más la defensa aún. Que a los gambones que tenemos ahora mismo. Que nos da el gambonista. Y además. Además nos da regeneración de vida. Durante un minuto. Que no está nada nada mal. Vamos a hablar con este. Bien. Dar potaje. ¿Qué es esto? ¿Crees que me necesito de armas? Ah. Pero este piso. Es el piso de la torre. Y recuerdo muy bien este olor de la ropa. Trae recuerdos que no había olvidado. Esto. Con mi verdad. Es solo una copia dismal. En realidad. Creo que es más que... Recuerda su antigüedad. Su pasado. Toma esto por las molestias. No te deseo de no estar en tu muerte. Nos da tres rostros de fagua. Que son para hacer bombas. Y ya sabemos un poco más de la antigüedad. Bueno. De la antigüedad. Del pasado. Del coronamentado. Que luchó en la guerra de Mesmer. Muy bien. Una vez más. Espero que os haya gustado este capítulo. Ha sido un capítulo súper guapo. Pero para conseguir más potaje. Tenemos que ir todo el rato a hablar con ella. Con la doncella. Esta. Esa es la putada de este objeto. Que es buenísimo. Pero tenemos que hablar siempre con la anciana. Y eso es ir a visitarla cada vez que lo utilicemos. No pasa nada. Se puede hacer. Así que nada chicos. Dar a la like. Favorito. Suscribiros. En siguientes capítulos. Continuaremos esta maravillosa aventura. Y ya nos iremos al este. Como bien dice la carta. Hasta la próxima.